Dices que mando en tu corazón que andara sin mi perdida Una extraña sin mi amor Sabes que yo solo tengo un temor Me amarás por lo que sientes, me amarás por lo que soy Y pienso que tal vez yo soy un poco confundido Porque si no sintieras nada no estarías contigo Con tu corazón me estoy gozando, sabes que te quiero de verdad Ya nunca he sentido la esperanza que en mi cual mundial puedas confiar Con tu corazón me estoy gozando, sabes que te quiero de verdad Ya nunca he sentido la esperanza que en mi cual mundial puedas confiar Tienes que confiar Tienes que confiar De nada sirve decir que tú a mi me quieres De nada si tu sentimiento juega la traición Recuerda que yo necesito que me lo demuestres Recuerda quiero que lo digas si es de corazón Ahora sé que me digas que soy desconfiado Ahora sé que me digas que soy infeliz Y sé que me reprocharás, te has equivocado Ahora sé que me dirás, tú tienes que confiar en mí Con tu corazón me estoy gozando, sabes que te quiero de verdad Ya nunca he sentido la esperanza que en mi cual mundial puedas confiar Con tu corazón me estoy gozando, sabes que te quiero de verdad Ya nunca he sentido la esperanza que en mi cual mundial puedas confiar Tienes que confiar Amor, amor Tienes que confiar Cré en mí Así Con mucho swing Con tu corazón me estoy gozando, sabes que te quiero de verdad Ya nunca he sentido la esperanza que en mi cual mundial puedas confiar Con tu corazón me estoy gozando, sabes que te quiero de verdad Ya nunca he sentido la esperanza que en mi cual mundial puedas confiar Tienes que confiar Tienes que confiar Mami Tienes que confiar Tienes que confiar Gracias.